Bueno, nosotros iniciamos nuestro proceso de estudio con los muchachos a partir del 21 de febrero en forma semipresencial. Con los jóvenes de último año únicamente, todas las carreras, hasta este mes de abril. A partir del mes de mayo se agregan otros dos grupos, como ser noveno grado y undécimo grado. Con ello vamos a terminar el primer semestre y a partir del mes de julio con todos los cursos ya en forma semipresencial siempre, trabajando en semanas alternas. ¿Ahorita mantienen dos horarios para que vengan los alumnos? Sí, tenemos los grupos que están divididos en cuatro días a la semana. Lunes y miércoles vienen los muchachos de bachillerato en ciencias y humanidades y los de robótica y también los de informática. Luego el día martes y jueves vienen los de la área contable y los de salud y nutrición, para no tener la aglomeración de estudiantes y poder hacer la separación de bioseguridad con ellos. Ahora, desde las máximas autoridades de educación se ha instruido el retorno de forma definitiva. ¿Cómo analiza esto el emprendimiento magistral? Bueno, el problema no es tanto con nosotros los docentes, porque en el mismo oficio que él giró, dice que tiene que ser en forma gradual. No, luego los muchachos, perdón, los padres de familia, más que todo fueron los que estaban pensando de que ya todo el mundo tenía que venir en forma presencial. Todavía nosotros no estamos en condiciones porque hay gente muy renuente a vacunarse, aunque sabemos que la vacuna no nos da la seguridad de que esta enfermedad no nos va a dar, pero la atenua. Pero hay muchos padres de familia, como les decía, que no quieren vacunar a sus hijos por cuestiones religiosas o de otro tipo. Entonces, por eso nosotros no podemos abrir los colegios y las escuelas para tener ya los alumnos en forma presencial completamente. ¿Tiene un estimado de cuántos alumnos estarían vacunados y cuántos no? Bueno, ahorita tenemos el 90% de los estudiantes ya están vacunados. El de los docentes, el 100% ya tiene sus tres dosis de vacuna. Que también hubieron docentes que estaban realmente a vacunarse, pero este año como empezamos a trabajar en la forma semipresencial y ellos tenían que venir al instituto, entonces se fueron a vacunar, ya tienen sus tres dosis. Y esperamos que ese 10% de estudiantes, antes de que lleguemos al mes de julio, también ya ellos tengan conciencia y puedan entonces venir ya vacunados. Porque se les pide al ingreso el carnet de vacunación, una copia, porque aquí se les extiende un carnet de estudiante. Y en el carnet ahí va estipulado si el alumno está o no vacunado. Ahora maestro, este tema de cómo lo van a abordar con los alumnos que no están vacunados, ¿lo van a abordar ustedes o directamente las autoridades? Nosotros ya hemos hecho contacto con los padres de familia, incluso hemos tenido reuniones internas aquí, donde los hemos escuchado ellos, respetamos su criterio, pero el problema no solo es con ellos. Porque eso implica también la seguridad de los demás estudiantes que sí están vacunados. Por ejemplo, yo he tenido problemas con algunos padres de familia que quieren que sus hijos formen parte de las bandas, pero allí en el momento de la práctica tienen que quitarse la mascarilla y si no está vacunado es más propicio enfermarse. Entonces no les permito que estén. Ellos pueden venir a clase, eso sí se les puede permitir, pero siempre y cuando porten su mascarilla respectiva y sus elementos de visibilidad como ser alcohol o gel de manos. Que eso no se lo podemos, repito, detener en ese espacio, pero en otras cosas sí. Pero la seguridad ya aquí de sus hijos ya corresponde a sus padres, no a nosotros porque no cumplen con los requisitos que el mismo SINAGER, salud y el mismo ministerio pide que los alumnos estén vacunados. Ahora maestro, las instalaciones del Instituto Central, ¿cómo se encuentran? ¿Reúnen las condiciones para que los docentes como también los alumnos puedan retornar y tener un retorno seguro a clase? En un 100% no. Tenemos bastantes problemas de infraestructura y los sanitarias, nosotros para los jóvenes estudiantes manejamos tres espacios de sanitarios, pero debido a que aquí fue centro de vacunación el año pasado, el 2020, más en el 2020 y parte del 2021, que tuvimos los señores con los problemas de las dos tormentas tropicales que estuvieron damnificados, prácticamente nos destruyeron los tres módulos de baño. Rescatamos uno este año con esfuerzo y que ayuda a los padres de familia y ahorita estamos tratando de rescatar otro módulo para que los muchachos al venir tengan espacio para ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Pero hay uno que necesitamos demasiado dinero que no lo tenemos en nuestros arcas, entonces ahí es donde tenemos la dificultad. Aparte de que es el problema de todo Taducigalpa y creo que general en Honduras, la falta de agua, que afortunadamente tenemos muy buen contacto con el señor alcalde, el ingeniero Aldana, que cuando tenemos problemas de agua nos mandan unas cisternas para que nos provean de eso, ¿verdad? Pero no podemos abusar también de eso. ¿Cuánto es el presupuesto estimado que necesitan para solucionar ese problema de hilo sanitario? El hilo sanitario nosotros tenemos un promedio, ya con los rescates que hemos hecho, alrededor de 600.000 empiras. Porque es grande la inversión que hay que hacer para viajar completamente listo todo y que los muchachos tengan acceso a todos estos espacios. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con las autoridades de educación como de salud para evitar este problema? Con educación no, estamos sinceros, no. Con salud, el año pasado, incluso ellos vinieron a hacer una inspección del instituto y viendo ese problema que les hablaba del hilo sanitario, ellos dieron un tiempo prudencial para mandarse a hacer las reparaciones respectivas. Incluso el gimnasio del colegio no lo utilizo porque hay proliferación de murciélagos y los desechos de estos animalitos son perjudiciales para la salud. Entonces ahí no puedo permitir el ingreso de nadie para evitarles problemas a cualquiera que sea. Entonces todo esto ha sido a raíz de estar solo en las instalaciones. Porque es como una casa, una casa, nosotros la abandonamos, regresamos dos años después, está toda deteriorada porque no ha habido nadie ahí que le está dando su mantenimiento. Así sucede con las instituciones de estudio. Finalmente, maestro, ¿cuál sería el llamado entonces de atención de su parte, como rector de esta enorme institución como instituto central, a las autoridades, de manera que los estudiantes puedan tener un retorno sanitario de clase? Bueno, en primer lugar, hacerle una petición pública a nuestro estimado señor ministro, con todo el respeto, de que ponga la vista en todas las instituciones, no solo en el central, en todas las instituciones públicas, que tenemos este tipo de problemas. Porque hay unos que tienen más problemas que nosotros, son más grandes. Y eso lo reconocemos porque nosotros hemos hecho gestiones durante estos años y hemos mantenido más o menos esta institución, este edificio. Entonces, necesitamos la colaboración de ustedes, señor ministro, en cuanto a las gestiones que se han hecho con las otras instituciones, como CESA Salud, la ENE, el SANA y la misma alcaldía, para la colaboración con las necesidades que tiene la institución. Ahorita hemos hecho unas gestiones con el señor alcalde, porque en la parte baja del instituto pasa una quebrada. Que esa quebrada tenemos un problema por las casas que están a la par del muro del colegio, que hace muchos años los directores que vieron antes dejaron que se construyera allí y eso nos ha creado problemas por los desechos de estas personas. Entonces nos crea un foco de infección allí. Hemos hecho esta gestión para mandar en baular eso, a ver que el señor ministro también nos ayude en esa parte. Gracias.